¿Realmente eres un fracasado? Varias personas a día de hoy creen que han fracasado. Puede ser que tú seas una de esas personas, puede ser que al ver el título del video te hayas alarmado. Y si tú crees que eres un fracasado, déjame preguntarte, ¿por qué crees que lo eres? Honestamente yo no creo que exista una persona joven que sea fracasada. Claro, una persona joven puede fracasar haciendo cosas. Sin embargo, no es como que ya se le haya pasado la vida y no pueda hacer más cosas. Varias personas pueden creer que son fracasados porque hay gente de su edad que le está yendo muy, muy bien. Por ejemplo, algún chico de 20 años se puede sentir fracasado cuando vea a los millonarios de 17 años. ¿Y qué te puedo decir? Es difícil no sentirse así cuando ves a una persona menor que le va muchísimo mejor. Cuando está teniendo por mérito una vida que a ti te gustaría tener. Y muchas veces por compararte con esas personas tú te sientes muy mal. Tú sientes como que ya se te pasó la vida y que eres un completo fracasado. ¿Y en realidad es así? Verás, muchas veces las cosas que tú crees no vienen de ti. Tus propias creencias no vienen de ti. También puede que muchísimas personas te hayan dicho que no eres bueno para hacer ciertas cosas. O puede que incluso sin filtro te hayan dicho que eres un fracasado o que eres un bueno para nada. Y estoy seguro que a muchísimas personas les habrá pasado esto. Y gracias a eso puede que se claven con esa creencia de ellos mismos. Que ellos mismos sabrán que no son buenos para hacer algo o que son completamente fracasados. Como bien te digo, en internet verás muchísimas personas jóvenes que les irá muchísimo mejor que a ti. Sin embargo, eso no significa que tú seas un completo fracasado o que no puedas hacer cosas. Eso no significa que a futuro te vaya a ir peor. Porque en el futuro te puede ir mejor que ellos. La cosa es que puede que no pase porque tú te vas a clavar con que eres un fracasado. Si algo tengo que reconocer de las personas que son muy exitosas a temprana edad. Es que son personas muy inteligentes. A pesar de todo, yo también soy joven y he tenido mi éxito en ciertas cosas. Sin embargo, eso no significa que tenga la vida realizada. Y hay varias personas que han logrado hacer esto. Han logrado muchas cosas que ellos se habían propuesto a una temprana edad. Sin embargo, tú no te tienes que preocupar de ellos. Que a ellos les vaya como les tenga que ir. Y cualquiera que sea tu caso, yo solo quiero una cosa. Que te apegues al proceso. Ya habrás escuchado esto de que confieses en el proceso. Y la verdad es que esto no podría ser más verdad. Honestamente, yo no sé cuál será el proceso que hayan pasado muchísimas personas para estar donde están. Sin embargo, yo te puedo decir que para tener demasiado dinero, un buen físico, una buena familia. Toma demasiado tiempo. Pero demasiado tiempo. Verás, uno de los planes que yo tengo para hacer una familia a futuro. Es primero empezar a trabajar. Tener buenos ingresos con los que pueda mantener a mi familia. Construir una base sólida para mi familia. Y después empezar a crear esa familia. Y ese plan puede tomar demasiados años. Y varias personas no lo hacen así. Varias personas no tienen su buen plan acerca de una buena familia. Y se van directamente a tener una familia sin tener mucho trabajo por detrás. Sin haber construido una buena base para esa familia. Y luego esa familia termina siendo disfuncional. Que es el ejemplo de muchísimas familias hoy en día. Al menos en Latinoamérica. Y eso es por no seguir un proceso por detrás. Como bien te digo, debes de confiar en el proceso. Y también debes dejar de compararte con otras personas. Yo creo que ya habrás escuchado que la comparación es el ladrón de la felicidad. Y si no lo habrás escuchado, pues ahí está. Debes dejar de compararte con otras personas. En verdad te lo digo, no vale la pena. Tú mismo puedes agarrar a alguna persona de 20 años, algún conocido o incluso te puedes agarrar a ti mismo. Que seas una persona que hace ejercicio. Y te puedes ir a internet y encontrar a una persona de menor edad que tenga un mejor físico que el tuyo. Y solo por eso no debes compararte con esa persona. Puede que se deba a varios factores. Puede que lleve más tiempo que tú. Puede que tenga mejor presupuesto que tú como para invertir en otros suplementos. O puede ser que incluso se haya inyectado cosas. Uno nunca sabe. Y a pesar de todo lo que pueda pasar en internet, yo quiero que te apegues a tu proceso. Que es lo único que te traerá buenos resultados. Dentro del concepto de fracasado también encontraremos un poquito de subjetividad. Honestamente yo no sé en qué consiste la palabra fracasado para ti. Sin embargo, creo que todos estaremos de acuerdo en una cosa. Que dentro de nuestro concepto de fracasado está una persona que no logró vivir a las expectativas o a las cosas que esa persona quería. Y verás, dentro del fracaso puedes encontrar la infelicidad. Y créeme que la felicidad no es la meta final o no es algo que tú quieras tener dentro del proceso. La felicidad es algo que va a llegar y se va a ir repentinamente. Es algo que no puedes mantener. No puedes estar toda la vida tratando de buscar felicidad. Honestamente yo no creo que haya un proceso para eso. Puede que el resultado final te traiga felicidad. Sin embargo, no se va a mantener constantemente. Y bueno, si he fracasado en algo, ¿cómo puedo encontrar el éxito? Cada quien tiene sus maneras. Cada quien habrá encontrado sus maneras de cómo sobresalir en algo en partes diferentes. Una persona te podrá decir otra cosa, yo te podré decir otra cosa. Y esas dos personas pueden tener diferentes puntos de vista. Sin embargo, el único punto de vista que importa aquí es el tuyo. Que tú sepas qué es lo que funciona bien para ti. Y bueno, a pesar de eso yo te quiero contar la manera en la que yo obtengo buenos resultados y obtengo cierta parte del éxito. Y eso es que me enfoco solo en una cosa. De ejemplo te puedo poner este canal de YouTube. Que es el mejor ejemplo porque tú lo podrás ver con tus propios ojos. Yo no te tengo que contar nada para que lo creas. La manera en la que yo obtuve buenos resultados es porque me enfoqué solo en una cosa. En este caso el canal de YouTube. Claro que yo tenía ciertas actividades fuera del canal. Sin embargo, yo tenía mi prioridad. Y yo sabía a dónde quería llegar. Y la manera en la que yo evité el fracaso fue apegándome al proceso. Y después de unos cuantos días, la gente empezó a llegar, empecé a monetizar y empecé a hacer más cosas. Empecé a meterle muchísimas más ganas al canal. Y eso se vio reflejado en los números. Y aunque las cosas no se hubieran dado de cierta manera, ahorita mismo seguiría creando el contenido. Porque al final del día, si yo me apego al proceso, en algún momento va a funcionar. Simplemente tienes que saber también qué te conviene y qué no. Qué es lo que te beneficia de seguir haciendo cierta cosa y qué es lo que no vale la pena seguir. Porque sí, ahorita mismo te estoy diciendo que confíes en el proceso. Sin embargo, algunas veces habrán ciertos procesos que tú mismo sepas que a largo plazo no te van a traer un buen valor en retorno. Así que tienes que tener demasiado cuidado con qué pasos das para no caer en el fracaso. Porque el fracaso, al final de cuentas, es miedo. Todos tenemos miedo a fracasar. Y el miedo no es nada más que un evento ficticio apareciendo en la realidad. Si te da miedo empezar a hacer algo, el miedo no está pasando. Me refiero a que el miedo solo existe en tu cabeza. Y al final de cuentas, muchísimas personas ni siquiera van a querer intentar. Porque si intentan, pueden quedar como fracasados. Y honestamente, no deberíamos tener miedo al fracaso. Porque detrás de una persona exitosa hay miles de fracasos. Así que debemos de cambiar nuestra perspectiva. Debemos de cambiar esta mentalidad. Para cambiar tu mentalidad, primero debes empezar a hacer las cosas. Y después empezará a llegar ese cambio de mentalidad. No puedes esperar a que primero cambie tu mentalidad. Y después empezar a actuar. Nunca te debes de arrepentir de haber intentado las cosas. Te arrepentirás más de no haberlo intentado. Así que sí, no eres un fracasado. Puede ser que todavía te quede muchísimo tiempo. Y yo te recomendaría que empezaras a hacer las cosas de una vez. Porque todos sabemos que entre antes, mejor. Y así que ya sabes. Deja de compararte con los demás y tú apégate a tu proceso. Apégate a quien eres. Apégate a quien eres porque solo tú sabes que es lo que vale la pena para ti. No te olvides de que hoy en día estoy haciendo una comunidad en la que si tú quieres te puedes unir. Lo cual por mí estaría increíble detenerte. Y nada, espero verte pronto de nuevo en el canal y te mando un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!